una orilla vale hola y bienvenidos a la hora del señor golpe y estamos en warframe en la actualización el corazón de daimos con el señor cuenca buenas ahí está y ahora explícame todo lo que me ibas explica para que la gente lo sepa yo ya estoy en daimos también básicamente el hacer contratos te da monedas de madre y con esas las cambias por reputación y la reputación básicamente es diaria yo no he tocado la reputación hoy así que tengo 19.000 tienes que darle inicialmente 50 a la abuela vale y la abuela está está en la madre conforme estás a la madre hacia la izquierda creo que hacia la izquierda el pez no el pez dale a viaje rápido y ya está vale te ahorrarás problemas escape viaje rápido abuela estoy en la abuela intercambia símbolos de la familia creo que ya tenía unos cuantos 12 tengo de madre tengo 12 de 10 vale pues hay que hacer misiones sí para que llegues a 5000 por lo menos 12 días puedo cambiárselo por la intriga de los entrati por uno no para eso no es si acabo de hacerlo acabo de comprarle algo tienes que hacer intercambia símbolos por reputación entra a ti la acabo de cambiar así por el símbolo algo ya tengo símbolo pero no sé de qué de quién tenía 12 y se lo intercambió por uno de 10 a la abuela vale y este es el padre de todas las mercancías que ahora mismo no es mercancía ninguna vamos a hacer contratos y ya está invita tú que lo tengo en público y lo voy a poner en solo amigos por cierto codmich gracias por el follow si estás bien en el medio en contrato intermedio no sí pero los centelliantes que son más importantes viaje rápido eso lo hace quién la madre la madre vale madre guapa el segundo paga 36 y puedes conseguir centelliantes que es una cosa que hará falta para el warframe ya podría pasar pero no tengo reputación ya tengo la sección central espinal ah no tengo que hacer 22 de reputación diaria ostia vale contratos me has dicho cuál el segundo que será centelliantes y también aparte de centelliantes también puede dar el plano de Chaku sí pues ya le he dado pero para Chaku hace falta centelliantes así que en serio para construirlo hace falta sí sí y materiales del mapa también ostia y claro tienes que subir reputación tienes que subir la reputación para conseguir los planos de los materiales latrox vale es un como los otros mapas sí 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 la ignis bastante potente vale aquí está cuenca cora no sí sí titania voy yo se queda corta eh titania en el nivel 100 bueno ya lo veremos falta un aparato ha desaparecido bueno ah vale que no has salido tú yo he salido ya sí sí avanza avanza aparece un icono de herradura o sea de herrero aquí ah vale esto es tuyo vale 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 bueno vamos a dar un poquito de energía ahora cuando se abre la puerta ya está y ya está creo que se oye muy bajo el juego perdón eh Elio haz tu trabajo ah vamos a a hacer lo del niño y así lo ves ah vale te sigo aquí no busca un altar de esos un altar de esos si no recuerdo cuáles son los altars me recuerdo ah vale creo que estamos en misión y no aparecen hasta que no acabe una misión no se puede hacer ¿esto? ¿extracción de cebo? no eso no es vale no no hay que acabar la misión para que se activen voy vaya pero vamos que son tres objetivos acabo de llegar acabo de llegar creo que iba a subir un porca al juego mira aquí hay semen de ah si la velocidad recógelo si quieres el botín rojo te reduce la velocidad tengo mucha sensibilidad he bajado un poco ahora he visto este ha durado no hay menos ya pero es que estos son niveles bajos ¿qué es eso? ¿qué es eso que corre tan rápido? el cien pies que hay lo que estaba volando esa especie de globo es como la nave del juego ¿sabes? entiendo suelta tropas mmm que bicho mira que bicho aquí hay un bicho extraño salga no hay tenía un punto endevil pero ya estos aún se matan es decir no hay problema uy creo que voy a dar un poquito de volumen al juego porque no se oye casi nada seguramente en el stream no se oigan nada he mirado un joker bueno era un joker y da las lo que da un joker se ha puesto la mierda de bicho eso parecen bichos de aquí y le estoy disparando todo el rato jajajaja mira eh joder vale quedan 21 segundos hombre un aspecto parecido tiene si 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 de hecho ya le he disparado un par de veces donde va bicho asqueroso a veces es un pene japonés japonés no de los japoneses sino de los dibujos si el argentais japonés vale voy a subir el volumen ahora que ya ha acabado esta misión no de los japoneses 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 la zona está segura 20 creo que así yo creo que así lo escuchará la gente no de los japoneses no de los japoneses para allá hay que defender a un tío me recuerdo eso mucho desde que hicimos la configuración a titania estoy muy contento con ello energía infinita super super armas muy contenta para los niveles esto si ya he cogido hay que ir cogiéndolas no solo una hay una cosa en el suelo que hay que ir ayudándole a la X vale en el mapa ves unas cosas amarillas son la mierda esa de siempre si la veo hay que recogerlas con la X hostia me han tirado WTF loco la cápsula aquí no me quería poner serio es que con titania tengo poca vida es todo daño y aquí encima atacan a la vida sabes así que Zuluro King no se la he cogido no donde pero la he cogido si y aquí he cogido algo azul ah vale mora la mierda la celulíaca joder no me voy a hinchar de celulíaca toda esa se la voy a dar al Minto se la voy a dar de comer no se puede dar eso vaya esos son planos que es eso que es eso que está cerrándose ahí el círculo hay que meter energía para que se amplíe y luego recoger muestras ah por eso voy a matar otro jugador que ahora mismo es inmune ya no es inmune ha muerto oh era cristalino encima tenía cristal el pingao he puesto energía pero si estoy full de energía si tengo energizar a Arcano no energía en el objetivo ah vale vale estoy viendo eso que dice amarillo acabo de coger con la X y no se que ha pasado ok no se no puedo coger eso es lo que hay que recoger hay que coger 20 vale hostia que bicharraco nada a mi me da a mi me tringa otra tío otra hace otra vaina loco que si que salen por todos son créditos ahora mismo en mi mapa no veo vale cristal hay que meter energía para nada se me voy a matar la trica la trica cápsula de energía cápsula de energía mierda he matado a una libélula estamos disparando algo la libélula tenía que haberla capturado pero la he disparado sin querer vale abro campo para que no lo sepa esto son peces esto que está volando más cristales he matado a uno por ahí con cristales joder he vuelto a disparar a tu perro otro jokernal muerto un bicho gigante un bicho gigante eso muerto recoger las muestras no hay muestra no veo muestra cuando se pone una célula energía hay que ir a las muestras y darle a la X hay un problema yo sin estar transformado soy muy vulnerable es que tienes poca vida y eso que te estoy amplificando yo la vida X y luego que hago cuando le doy a la X lo traigo aquí se cuenta ves 15 de 20 la verdad sí yo soy muy vulnerable sin estar transformado de hecho me han quitado todo de la armadura ahora mismo aquí no se puede venir sin vida este en este mapa ya voy a venir con porque quería probar titanio yo he traído aquí un acasula yo he traído otra esa acasula vale voy a coger X ya sea X 17 18 no llego a esa a la otra no llego tiene ahí una 19 falta una hay que esperar la siguiente oleada no hay que coger energía eso siguiente oleada aquí hay energía la cojo la meto y tía vale escogela ya está buena plata porque hemos tardado mucho hay que hacer algo algo plus y no lo hemos hecho ah vale me he fijado eh ya hay algo extraño aquí te lo he marcado eh es una cosa azul entonces ya te ha ido donde te ha salido el huevo si no lo de gome de morio si eso es en vez de rojo azul lo mismo vale esto pesca el residuo es para pescar es el cebo básicamente hay que matar a un pavo no protegerlo que no hay que defenderlo ah vale sí con firmada no el tipo de vehículo que uno puede realmente fallar si te haces una otra ¿no? yo juro si la entrada fuera demanda samples uuuh y ahí hay una comprensla rápido perfecto ahora tenemos que grabar más samples solo para ser seguros Esta etapa no sé si se completa por muerte O el tío va recolectando muestras No hay extra No, por muerte no Porque yo he matado ya como 15, ¿sabes? Por muerte no puede ser Pero el tío luego cuando matas a un enemigo Igual se acerca y recoge algo, no sé Es posible Eso sí es posible A lo mejor son los grandes estos, ¿eh? No, no ha contado A ver si se acerca A recoge algo No, es que está como disparando Pero no... Yo he cogido algo de uno A lo mejor eso, yo justo lo he contado Seis, ¿eh? A lo mejor son los baladores No sé Es que... Que no sé, yo matas y al final... Ah, hay unos bichos que lo tengo yo en mi cabeza Para que lo veas Siguete Yo he metido a un bicho, chico Búscame, búscame, búscame No puedo Estoy defendiendo al pavo Que no le va a morir Que tiene... Aguante Ya, ya se me ha ido el bicho Yo, dime, dime No, ya se me ha ido el bicho Yo no lo tengo Vale, he matado a un volador y tampoco, ¿eh? Me ha contado Y ese sí ha contado No sé A veces cuento, a veces no cuento No sé cómo funciona esta fase Hay una putada Que no me... El Helium no funciona cuando estoy transformado No me trabaja No sé si, a decir, un buen Están disparando a lo loco Pero si te lo te lo escudo, no te preocupes Me tira... Uy, hostia Casi Bueno, explica un poquillo cómo se tiene a... Emito La boca Buah Pues tienes que llegar a socio Que es rango 3 Hay que subir reputación Hostia, mira qué bicho Sí Eso es la nave Lo que me has dicho antes, ¿no? Sí Emito Bueno Tienes que conseguir 10... 10 símbolos de la hija 10 símbolos del padre Y 10 símbolos del hermano Y 20 de madre Pero los de madre los consigues en misiones Eso no lo cuento Aparte de eso ¿Sabes que el tío se ha caído o se ha reiniciado? Hay que cargar los datos No, ahora está... Ahora tienes que cargar los datos Cuanto más le molesten menos cargará Vale Bueno, para que no lo sepa Emito, ¿vale? Eso que ha explicado el compañero Emito Es un... Una boca Que ahora está en la parte de... La habitación La nave tiene una parte infectada La parte infectada Se puede entrar ahora mismo Se puede entrar con Nidus O con un Warframe infectado ¿Vale? Pero hasta que consigas una especie de llave Para entrar ¿Vale? Un segmento de la nave Un segmento Pues ese segmento se consigue leveando Leveando mucho Claro, la cosa es Vale 15.000 Pero cuando subes al rango 3 Puedes elegir una recompensa gratis Lo ideal sería cogerse el segmento Vale, vale, vale Lo entiendo Ah, tengo que matar mientras planeo Vale ¿Me está disparando una nave? No, no, aplicador A la mierda la nave Por ejemplo Es aceptable A ver si Que aquí no ha salido Me dispare ¿Qué no ha dado recompensa? No me he fijado Nano aplicador Un bot ¿Qué? Nano aplicador No hay altares No sé por qué Porque es tuyo Bueno pues Luego más tarde Enseñaré la boquita De Mito Para que lo veáis Pero no lo haya visto Es una de las partes Más importantes del juego Ya que Mito Puede darte Puede transformar Un Warframe La habilidad de un Warframe En otro Y eso Es bastante importante Creo que eso era un bicho Se pueden hacer combinaciones potentes Se pueden hacer unas combinaciones Muy, muy fechas Como explicamos en el primer vídeo Que he subido Warframe En el que por cierto Le estáis dando muy buen apoyo 205 personas De 105 espectadores No está mal Parece que a la gente Le interesa este jueguito Un poco Un poquito Si Hay interés por el parche A ver Para subir la primera reputación Te voy a pedir eso No tenía el mod Pero ahora sí ¿Y esto qué? Resonancia De Cefalito Para entrar en el tejido De Artesano De cristal Ah, vale Esto es lo del evento Ah, eso es lo del cristal La radio que dice Bueno Pues en vez de haber A la abuela A ver de haber conseguido Lo que necesitamos Que era la lente Y Y los símbolos estos para la madre mía Símbolo de madre 39 Sí, hemos conseguido símbolos Vale Sí Esos símbolos En la abuela Habla con la abuela Eso Intercambia símbolos por reputación Exacto Es como los bonos De fortuna Tiene un tiempo Y tú tienes que elegir El bono que te interesa Pero por eso tienes que tener símbolos De los que no dispongo Ahora sí No, él Escucha Los de madres se consiguen haciendo misiones Ya, ya Acabo de comprar símbolos Siempre te dan de madre No, no compres símbolos Ya he comprado Pero me queda Eso me ha costado 10 Tranquilo Pero los tienes que entregar Para reputación Sí, me vengo aquí Le doy a Intercambiar símbolos por reputación Vale Pero tengo dos de abuelos Y 31 de madre Las de madre Las de madre lo entrego, ¿no? Todos Sí, todos los de madre Son los que se hacen Para reputación Los canjeros Son los primeros que te dan Y los más fáciles de conseguir 3100 En la primera partida ¿Vale? ¿Eh? De 500 Ya Otra partida como esta Y me puedo hacer Me puedo hacer neutral ya Porque solo No vas a hacerte más Porque ¿Qué? Esta Queda Una que queda 85 Y esta 5 Espérate Voy a canjear esto también Toma Ya, ya Espérate Ya soy neutral 5.000 Tengo que hablar con la madre Sí Sí He vendido otro A ver Viajar rápido Madre Hola madre Reputación Subí de rango Te doy las 3 colitas Ya soy extraño Que el hijo de recompensa Es un Bueno El plano de las simos ¿El plano de las simos? El plano de las simos ¿El plano de las simos? Es un arma Sí El mismo ¿Ehh? Canjear Canjear Ya tenemos las simos Uy Cinemática Un especifico es un desespero, y ahora hablan entre ellos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? No los incineramos. Llegué en el Exocrim. Podemos reconstruir. Todavía están ahí. Y están haciendo bastante bien, parece. No quiero decir... No un nombre. Tu derecho de me odiar. No. Te odio mi odio. Puedes encontrar algo más para alimentar. Lo que sea, yo todavía soy tu hermana. Tú eres Maw. Lo veo ahora. Te llamo Kaylee. ¡Qué escurge! Bueno, ya está. Pues ya está. Vale. Hablado. Eh... Ahora te voy a pedir para ser al siguiente rango, aparte de los 22.000. Te voy a pedir plano de cuchilla de queratinos y... ...empuñadura de... ... plano de empuñadura de queratinos. Que los vende el padre. Por reputación. Te ayudará a la reclamación. Lloyd te puede dar los detalles. Y el padre es de los que más fáciles para conseguir... ...las monedas. Claro. Espérate. El primero. Voy a ir para afuera. Vale. Aquí ya se pone intensita la cosa. Esta es en la puerta. Tú has metido misión, ¿no? Sí. Este es... ...30-40. Tampoco es tanto nivel. Pero esta es la... Eh... ...la que mejor paga en el sentido de... ...eficiencia. He visto mi propio streaming, que no lo tengo. Ah, mira. Están los totems abiertos. Vale. A ver. Enseñame eso. Sacas al niño... ...y disparas con el rayo al... Eh... ...eh... ...tú has salido. Yo no salgo. ¿Por? No lo sé. Warframe. Esto para abajo. Esto aquí. Notificación. La emoticona... Estupenda. Luego modifico la emoticona. Eh... Me está hablando, pero... ...no puedo salir. Estás en la puerta, ¿no? Ah, vale. Espera. Soy gilipo allá. Era para el otro lado. Me confundo siempre. Vale. Cinco. A ver. ¿Dónde está el totem? ¿Cómo le disparo? A este, por ejemplo, aquí, ¿no? Con el niño. Me acaba de dar algo un tiraco. Algo me está matando, tío. Muérete ya, bicho. Dale con el niño. Pero vamos a ver. ¡Pero vamos a ver! ¡Me está mordiendo! ¡Ah! Me ha tirado. ¡Me ha tirado! ¡Con tanto fallido! ¿Qué ha pasado? Pues que no hemos hecho la misión. Da igual. Se coge de nuevo y ya está. Mira, coges al niño y disparas al centro. Sí. Y se forma el totem. Y ahora hay que matar con el niño. Los enemigos que vengan aquí los matas con el niño. No fácil. A no ser que el gato le dé por matar. Tenemos niños chetados. Joder, con los gatos. Sí, están un poco locos. No, que me confundo. Disparo. Y cuando un enemigo muere en el totem este o la... El figurat o como quieras llamarlo. Da materiales. Del mapa entero. Te puede dar minerales. Te puede dar de todo. Si no vienen enemigos. ¿Qué dicen? Ahora no. Porque han venido antes. Ah. Entonces hay que activarlo antes. Pues venga. Vamos. En cuanto llega se activa y empieza a venir enemigos. ¿Dónde están los micropenes esos escondidos? ¿Dónde estaban? Aquí abajo. ¿Qué pasa, Ale? Ahora te tengo que mandar un mensaje. Y te voy a explicar lo de... La limpia del servidor. Aunque en el mensaje, cuando te expulse, te lo explique. Es por conectividad. ¿Cuál has puesto tú? Porque ya puedo ponerlo yo. ¿Cuál has puesto? La de... 30-40. 30-40. 30-40. 30-40. Son todas 30-40. No estoy de coña. Son todas 30-40. Porque son otras. La de 85. Despeja la zona. Pues dale. Que despeja la zona. Es un espectro. Es un espectro. Es una marvel en su propio manera. Una fuente sincrona. Una fuente sincrona. Una fuente de la sangre, la sangre y la grifle. La fuente sincrona. No merece la pena. Pero la onda nocturna me da un poco... Me da un poco igual ya. Pero lo tengo todo hecho. Que veis, tengo el pase de batalla, como queráis llamarlo, está ya el 35, ya ni lo estoy haciendo. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para allá, no? Venga, a defender. Tenemos un tío que nos está haciendo la competencia y tenemos que ganarle. Ah, vale, venga. Esto es fácil. Eh, eh, ahí, de esto. Ahí, Griner. El Griner es la competencia. Ah, vale. Lo van a apañar, loco. Es lo que meto yo. Muy bien, se tiene que dar pringado. Una puta locura. Hay bichos, excrementos, hay cosas por todos lados. Sí. Mira cómo cae la nave. Estos, los... Acaba de pillar la nave entera. Los que salen del suelo así, los gusanos esos, a nivel 100, son bastante complicados de matar, eh. Hombre, si se tiene el cielo, no me van a matar tanto. Pero es que la misión te exige matarlos. Ya, pero, eh, digo que no me van a... Me va a costar matar a mí. Ah, los símbolos están prohibidos. Bueno, si te pasas de símbolos, no te lo prohíbe. Infestivo, muere una buena muerte. Tengo que quitarle el bot. Vamos, si te es letra. ¡Wow! Los Grunters están en la caja. No se ven tan mal. Eh, eh, eh. Dicen que deberíamos ir a jugar con el Mr. Spratikanser por tan... Tengo que configurar al bot. Se le va a la flapa al bot. Se le va a la flapa al bot. Hace lo que quiere. Sí, sí. Por favor, proceda cuando listo. Vale, hay que retenida. Tres colmenas. Eso es fácil. Fácil. Hay una extra en cuatro minutos. Fácil. Para que la colmena se haga vulnerable, matar enemigos, todo lo que puedas. No sé, lo han hecho. Ya lo hice en el streaming de allá. Es la última vez. Ya estaba uno roto. Llegando al siguiente. Tengo detecido a un hive a cerca. ¡Suscríbete para destruirlo! Infestivo, muere una extra en cuatro minutos. Que hay un pulpo que se vuelve loco y se te mete en la cabeza. Ese es el que digo. Tienes que sacar al niño y destruirlo. Me ha reventado antes, eh. De hecho, me ha matado antes. Hay un Greener ahí. Sí. Rondando todavía. De la misión. Yo no he dado el teléfono a esta gente. ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué le han matado? Lo hace por Skype. Ya está roto. Fuera. ¿Lo hemos hecho en cuatro minutos o sí? Seguro. ¿Para qué sirven los drops que tiene activados? Mira, eso, conforme vas viendo el streaming, te van dando puntos, puntos, puntos. Y cada cinco minutos, creo, o diez minutos, te da un paquetillo para que obtengas cincuenta. Y así puedes desbloquear iconos que yo todavía aún no he configurado. Iconos únicos. O puedes destacar tu mensaje. Y destacar mensajes, exacto. Y destacar mensajes, sí. Pero eso aún no lo tengo configurado. Tengo que ponerme a ello. Para configurarlo. Porque no sé aún qué icono voy a poner. Si pongo mi cara. Si pongo algo en lo que yo estoy familiarizado. Algo tengo que poner. Para que la gente pueda compartir y tener su icono propio y único. Puedes crear categorías. Puedes crear una categoría de diez puntos, de cien puntos, de mil puntos, de cuatro millones de puntos. Conozco un streamer que tiene un millón de puntos. Para poder decirle algo. Y no tiene por qué usarse mucho. Da lo mismo. Y el bot que tengo yo es contradictorio. No te permite poner muchos iconos. Si alguno. Uno, dos, tres. Pero no doscientos. No veinte. Si. No sé. Cuando lo configure lo puse ahí. Lo más básico que pude. Y el bot que tengo. No hay bot spameando el Discord. Tengo que modificarlo. Porque el Discord cada vez que se formatea. O se cierran los servidores. Los links ilimitados ya no funcionan. Mato el drone raro. Nave. Mira, nos están ayudando los Corpus. Los Greener, perdón. Corpus no. Hay que defender la posición. Porque aquí no hay nada. Si. El control de la zona. Que los enemigos no entren. Ya está. A ver, era un bicho. Extraño. Bot. ¿Qué es eso? Hay como una especie de... De aleta. ¿De qué? Una especie de aleta que sale del suelo. ¿A un enemigo? ¿Digo yo? Es que los tiempes. Los tiempes si bien a un kilómetro más. Con las luces moradas que llevan las patas. Sí, porque tienen un aura. ¡Vamos! Vale, oro, oro, oro. Nos falta un oro. Para la bonificación. Si hacemos 4 oros es bonificación. Los infestados han perdido su apetite hasta ahora. Sí, este es de 25. Esto es una defensa. Recoger partes para luego meterlos en la caldera y defender la caldera. Ah, vale. ¿Hay que meterlo ya? No, no. Vienen los greenies otra vez aquí. Vienen para acá. ¿Se ha buggeado? No. Mira 25. Hay que matar a 20 enemigos dentro del círculo este. Vale, vale. Esperaré que entren. Ya ha matado a 3. 4. Mira ese que está allí lejos. Vente para acá, ven. Mantén la salud del caduero arriba del 80%. Vale. Cristales, eh. Cristales. Si. Como les ganas en la partida esa de competitivo. Pues dice nada, me uno a ti. Ya está hecho. Y el cuarto oro. Hay un bicho que tiene más partes débiles a la virgen. No está muerto. No está muerto todavía. Ahora, muerto. Y el cuarto oro. Vamos. 35 símbolos de madre. Pim, pim, pim. Bonificación reliquia. Vaya mierda. Al hacer los cuatro bien, nos da un bonus. Vamos al punto 2. Punto 2. Eh, voy para allá. Me transformo en niño. Niño. A la bolita. Ya le va. Venga. Que venga que lo reviente. Me da a mi que no me va a venir. No hay enemigos ahora. Sabes. No sé. El Elio está volviéndose loco analizando cosas. Y ahí va. Ah, era esto lo que estaba analizando. Eh, hay un enemigo ahí. ¿Qué es eso? ¡Eso es mi chico! ¿Qué es eso? ¡Que me muerde! ¡Míralo! ¡Qué bonito! No lo mates, no lo mates. ¡Vaya! ¡Me cago en tu puto gato! ¡Que era muy bonito! ¿Era un animal? ¿Verdad aquí? No sé. Puede ser. Puto gato. Nunca lo sabes. Bueno. ¡Oye tú, bicho! Si hay enemigos, esto no hay recursos. ¡Corre! ¡He matado a un bicho! ¡He matado a un bicho! Va que venga para acá. Me he disparado. A un bicho. ¡Eh, bicho! Estaba ahí arriba. Nada de aquí no viene. Pues a ver si... Nada de aquí no. Toma. Están aquí, mira. A ver si me ven. Hola. Tien pies. Voy para ti, eh. ¡Tien pies! ¡Ven aquí! ¡Guapo! ¡Ven aquí! ¡Que viene! ¡Que viene! Ni el 46, eh. Me está disparando. ¡Bicho! Está aquí él. Tienes que va a activarlo otra vez. Vaya, voy. He activado. ¡Bicho! ¡Entra, entra! ¡Entra aquí! ¡Entra! ¡Vaya! ¡Está fuera de la zona! ¡Entra! ¡Entra, entra en la zona, hombre! ¡Bicho! 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 Viene una madre de la progenie. Eso es... ¿Ya ves? De los recursos. Ah, vale. ¿Ves que están dando recursos? Sí, sí, sí. ¡Mira, mira! Básicamente. ¡Hala, hala! ¿Ya está? Si hay muchos enemigos, esto lo sacas rendimiento, pero vamos. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Pues repetir, o otra misión, o... Venga. Esto está aquí. Aquí debajo. Ahí está el abuelo. He visto las mascotas, pero ya no sé dónde están. ¿Esto era el padre? Estaba buscando... ¿Era esto lo que estaba activando? ¿Era esto lo que estaba activando? Ya no las encuentro. Mascotas para dispararles y capturarlas, pero... ¿Hablo con el padre? Ah, no. Entra con el padre. No puedes. Está aquí la hija. ¿La que le doy? ¿Lo mismo lo de antes? ¿La que le doy? Sí. Elige la misión, la que veas más... ¿La de 85? La que veas mejor. Yo ya... Yo símbolos de madre ahora mismo ya tengo suficientes para mañana. Vale, este mismo, yo que sí. Si te atreves a la de nivel 100. Me atrevo. Pero no está aquí. ¿No? No. Hay que entrar dentro. La de 100 paga 113. ¿Vale? Y la que hemos hecho ahora paga 85. Sí. En tiempo, sale mejor la de 85 que la de 113. Como siempre. Como ha pasado a otras varias veces. Porque la de 113 te pegas más rato matando. Muchísimo más rato. Y encima por un poco más. Ya. Y la misma recompensa. Y es un dolor de huevo, ¿no? Sí. Nidos. Unos. Uy, este nido dispara va a estar al lado. ¡Hostia! Me había transformado en algo raro. Me han puesto algo en la cabeza. ¿Qué? Eso. Eso es lo que te digo. El parásito. Que no, que no era. El parásito sí está allí, míralo. Le he dado, le he dado. Le ha matado. Tiene que sacar el niño y destruirlo. ¿Qué es lo que hay ahí? Ya lo he matado. No hace falta al niño, ¿eh? Yo lo he disparado con las pistolas de la Titania y lo he matado. El pulpo ese, raro. ¿Y cómo disparas algo que está en tu cabeza? Lo acabo de hacer otra vez. No, en mi cabeza no. Lo he disparado antes de que llegue a mi cabeza. Ah, vale, sí. Digo, ya cuando lo tienes dentro de la cabeza. No. Pues básicamente, cada moneda de madre son 100 de reputación. Y... 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 Y saca cuentas que... El primer nivel son 5.000. El segundo, 22.000. El tercero, 44.000. Y se me ahí sigue. Ya. Y es la única forma de subir. He visto. No ha... Ni capturando animales dan reputación. No, no. Y con los peces no he probado. Porque... Un pece es muy fácil. Me interesaba más los materiales. Es super facilísimo un pece. Mira, tengo uno en la cabeza. ¿Dónde está? ¿Se lo ha matado? Ya me lo he quitado con el niño. Me lo he quitado con el niño. O el gato lo ha matado. Sí. El extra no lo hemos hecho. Todos los tumores en 40 segundos. 40 segundos restantes en el temporizador. No. Es que este... ¿Este por qué no se ha roto aún? Me cargo una nave. ¿Se habrá buggeado? No sé. Este no lo hemos podido romper todavía. Es grande, ¿eh? De cojones. Por eso digo. Por cómo lo he destruido. Y se nos acaba el tiempo, ¿eh? O sea, lo hemos perdido. Sí, no, no. Se ha buggeado porque... Se ha buggeado. Estaba todo el rato cubierto. El tumor era imposible. Vamos a la base y vamos a coger la de 100. Si así la ves. Vale. Estaba todo el rato cubierto. Es la misma pero con más nivel. Mira, ven aquí. Estoy llegando. Me quito la transformación. Me meto las normales y así. ¿Qué? Sin matar enemigos, saca al niño y dispara al centro. Vale. Ya. Ya la mata. ¿Ya puedo? Sí. O cuando se forme. No, ya está formado. ¿Pero puedo matar con el niño? O sea, ¿tengo que matar con el niño? ¿O no hace falta ya? Yo creo que hay que matarlo con el niño porque... A ver, voy a probar normal. Creo que sí. Sí. Creo que es con el niño. Me han soltado más. A ver. Pulpo, asqueroso. Tira por ahí. Lo he matado. No sé. Eh... No sé. Es muy raro esto. Uh, le di. Vamos a pegar. Y hacemos una de 100. Un dos huevos. Eh... Tu vida... Vete con Wukong porque vas a morir al tiro, eh. ¿Sí? Ven. Wukong. Sí. Lagacillo. Lo de mirar Argon es buen mod, eh. No lo tenía. Disparó en la cabeza. Crítica. Ponerá críticamente la punta. Uh. Yo es que suelo dar mucho en cabeza. Un segundo que cambio. Arsenal. Y a ver. Ya está el Wukong. Aquí. Wukong. Basmoon. La graive. La dualer. Podría ponerla cabronco. Bueno. Me voy a dejar este dualer para irle viendo. Venga. Es importante que obtenguemos una comprensión correcta de la infestación de Deimos para proteger el corazón Lloyd te va a instruir en cómo procurar samples geológicos en áreas relevantes Esto será una gran ayuda para mí Cuidado a madre que me va a ahorrar el camino Y voy a la puerta Los samples geológicos pueden ser procurados cerca de los que revelan datos vitales sobre los niveles de infestación de Deimos Por favor Solo ignorólos y los bombarde infestados Se hará más bien Hay un Apex infestado en esta área que necesitas lidiar antes de tomar un sample core Preparar un bato y se unir El sistema de seguridad, eliminando infestados en el vicinity para asegurar el bato y la construcción de materiales de construcción Y con el bastón incluso están también duros Entiendo el crítico ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuidado en la mierda esta o qué? 7, 8 Hay que matar al bicho Cerca de aquí De la caldera, ¿no? Sí Para activar la caldera Piensa que le estoy haciendo yo por hit unos 5.000, ¿sabes? ¡La cara! ¡Hombre! Me ha revisado la cara Gato, gato Te levanto ¡Hombre! ¿Cómo va la vida, Dagara? Sin el Instagram Con mucho calor, pues ya Estamos aquí probando la actualización nueva Bueno, señor, Cuenca Ya lo he probado No sé si lo conoces Prácticamente ¿Te acuerdas de Dagara, Cuenca? No sé No No me suena el nombre No pasa nada Aquí hay núcleos del bome Cuenca me suena A lo mejor te suena A lo mejor te suena más Porque es Cuenca con K Puede ser Es un Cuenca con K Sí, sí Aunque soy el hombre ya Te suena No lo uso en los juegos Bueno, también es Roland Aquí aún En el World Fame Pero Hay que matar eso Hay que matar enemigos Para que den partes Ya Ya está Y ahora La parte dura Defender esto ¿Qué le da? Vamos a contarle Energía aquí En el centro Hostia No, sí Ahora Cuatro Hostia Cuenca, ¿qué te pasó? Pues que el gato Es un poco corto ¿Te ha reanimado? ¿Te ha reanimado? Eh, tengo asistidas Vale, he matado al bicho De alguna manera Toliana Escribiendo libro Y es Y es Esquivando Virujos ¿Qué es eso? Virus ¿Será? No ¿Virujos? Me suena A haters Acumulando daño Pin Pues no me han hecho daño Ahora me están haciendo daño Justo cuando lo estoy acumulando Ah, tengo un bicho en la cabeza Bicho Asqueroso Te ha salvado, ¿no? Ya está No, no Me lo he quitado yo Creo O tú No sé Alguien me lo he quitado Virujo Ah, vale Tenías razón Virujo son virus Escribiendo libro Madre mía Ya te he visto Yo no soy muy de De Instagram Y estos errores Pero te he visto algunas veces Por ahí He visto de verdad Unas fotillos que van subiendo Y digo Mírala ¿Cómo va ella a su rollo? ¿Has quedado, eh? ¿Has quedado, eh? Sí No, que deja de caer, por favor Que el gato no me cura No quiere trabajar ¿Sabes? Ah, no Es que no quiero No No es que quiera trabajar Es que se muere Tengo todo listo el gron El de... Vale, vale Ok, ok Cuenca, acuérdate Que tienes una habilidad Que si saca el niño Te cura Pero que el problema es el gat Que el hit es de 100 ¿Sabes? O hay de... De 1000 Cuando me hacen uno Yo creo que he muerto Porque soy invisible Bueno, uno Le hago 6 8, 6 8 No hago una mierda Hostia Me han atrapado Me han tirado Mira mi cuerpo ahí Con un... Bicho Sí, son... Son como estrellas porno japonesas Lo has dicho No sé si estás fijado Pero le han puesto Una dificultad muy tocha Y somos solo dos Sí Y esto no está acabando muy bien Es que quiero cargar el látigo Pero no me están dejando Yo no sé quién es Saksun Rex Deimos Es el boss El bicho que están dando Por el todo del mapa Dice que lo tenemos que derrotar Sí Es S Márcalo S Sí O no le entra daño Venga Clon Tengo yo aquí al rey inmortal Kung Wukong Y se está riendo de mí Es que se me muere el gato ¿Sabes? El Ya de por sí El Kabbat se muere Pero el Benaris Se está muriendo Solo No podemos Esto es muy duro, ¿eh? Y tenemos que hacer cinco más Ya Ya te he dicho Que nivel 100 no era fácil A ver yo aguanto A ver yo aguanto Este rey inmoye un par de veces Hombre Es que Mi Supervencia Es el gato Si el gato se muere Buah No tengo yo suficiente Armas Con el título de eso Mi 4 4 7 4 Nada Vayan Hago muy poco daño Con la base Incluso ¿Eh? Seguro yo que con Titania Que no le hago yo esto ¿Más? Que no Que no Que ya pruebe yo Que en este modo Haces menos daño Básicamente Nunca ha jugado a este M.O. No es un M.O. ¿Eh? No se podría No se cataloga Como un M.O. No, yo no lo catalogaría ¿Tú lo catalogaría como un M.O.? No Es free to play Es más Es más 4 jugadores cooperativo Es un cooperativo de 4, sí No es mundo A ver, esto es un mundo abierto Pero no No hay más jugadores que 4 Es un cooperativo Un hombro menos Sí, sí Estoy disparando al otro Voy, voy, voy Vaya No, no, no Que Que se ha muerto el gato Quedan 5 pruebas más Te podía levantar yo Pero si se me mueve el gato Prefiero hacer eso Así lo tengo otra vez Hay algo disparándome misil No sé qué O sea, lo estoy aguantando Hay mucho Warframe Esto es una armadura, ¿vale? No te voy a contar la historia Porque a lo mejor te interesa la historia Y decides dónde voy a jugar Pero esto Es una armadura Esto que yo llevo Es una armadura de Que casualmente es la de Wukong Son Wukong Lo doy por saco Y me da por saco Él, ¿sabes? Esta es Cora Vale, que tiene gatos Hostia, que guantazo Me ha pegado Que tiene un gato Y no hay habilidades Cada uno tiene una única habilidad Ya, ahí, a la derecha Para jugar Se muere el gato Es que Mi gato tiene 2500 de vida Y se muere de dos hits Solo te digo eso Y eso que acaba de morir Era yo Esto es el niño Eso es lo que va dentro De esto de aquí De lo que es la armadura ¿Podemos salir de aquí ya? Sí No lo ves aceptable Tienes herramientas Aquí Esto que he sacado yo Son la Archwing Que se llama Que también tiene nivel Y también tiene habilidades propias Propias Esto es un K-Drive Esto es un patinete Y este es el mundo nuevo La actualización nueva Que han metido Ese bicho Le dispara A eso Ahí va Hay tres mundos abiertos Es un fail to play Bastante currado No, ni currado Hostia Que hacer bicho Que hacer bicho Está aquí dentro Que va por ti Pues Hostia Me ha activado ya Más teleportada Sí Más teleportada Fállida Ah, vale Y si extraes Si consigue extraer Con vida Vale Pues te dan Te llevan los materiales Los que haya extraído En la partida Y esto es el lobby Digamos Esto es el pueblo Donde pues puedes Mejorar A ver Hay que conseguir Símbolos de la hija Con lo cual O pescar O los de padre En principio Los de padre Los tienes que conseguir Básicamente ya Con los que hemos hecho Espérate Yo tengo que ir primero A la abuela Y intercambiar Y intercambiar Mis símbolos Los 123 Que tengo Sí Son 23.000 12.300 12.300 A 100 ¿Cuánto tienes? Ah, vale Es a 100 No a 1.000 ¿Vale? Me queda solo 4.700 Hoy O sea De diaria ¿No? Sí O sea Hacen 123 Hacen una partida De 80 Y ya está Sí Incluso menos Pero sí Y esa es la reputación Diaria Que se puede hacer hoy ¿Vale? Para Para drenar O sea Regalar los símbolos Y esto pues O la madre Dámonos A viaje rápido A la madre Acepto Esto mientras Podemos coger Podemos subir La reputación Para todo Yo soy extraño Yo puedo comprar Algunas cositas Y lo soy A subir a familiar Aquí Para subir de rango Me pide El plano de la hoja De la queratino ¿Lo vende el padre? Sí El plano del guantelete De queratino Y mirad Lo que Lo que pide Ahí estáis viendo Lo que pide No, no No hay que fabricarlo Ah, no Solo el plano Solo comprarlo Y lo entregas Ah, vale Pues compro y lo entrego Vale, vale Pues se compra dos No hay problema Porque la queratino Habrá que hacérsela Y tenemos que entregar Símbolos del padre Y siempre los de la hija Que si ahora conseguimos Ahora o La hija es pescando Y triturando los peces Sí Y el padre es Matando enemigos Con lo que te dan los enemigos Ok Vamos, ya estamos saliendo Y yo tengo un montón de armaduras Cuenca también tiene otro montón de armaduras Este bicho lleva aquí desde antes Y en nivel 100 Hay un montón de armaduras Hay una instalación de base En esta zona En esta zona Ve a ver si se puede Dale, Bukong ¿Tienes que buscar la antigua base cerca de aquí? Me encantaría verlo de nuevo Y cada armaduras Tiene habilidades propias Y todo Es un juego O sea, muchísimas horas Puede echar muchísimas horas De juego Buah Cuenca tiene casi 3.000 ¿No? Por ahí 2.500 Pero sí 2.500 Ahora Nivel 56 Eres muy pesado Este Quiere muestras Vale Voy a sacar a Glyber Y que mi Wukong Haga todo el trabajo ¿Lo veis? Como revienta con la basmo Sabes que Puedes hacer que Wukong Y tú tengáis el arma principal A la vez ¿Cómo? Quítate la melee Me he quitado la melee Llevo la secundaria ¿Ahora qué? No, no No, quítate la melee Del equipamiento No puedes pegar a melee Ah Y Wukong Se anula Y solo coge la primaria O la secundaria Solo haré la próxima Ahora te enseñaré un poco El juego también Es un poco Paga-paga Si quieres tener las nuevas Al principio O te lo curran mucho O pagas-pagas Te dan Te limitan Con tiempo Y con huecos Lo demás está hecho Si quieres tener Todos los Warframes Tienes que Tener espacios En tu inventario Y los espacios No son gratis Aparte de Warframes Armas Algunos sí Pero no siempre son gratis Y las armas también Las armas también Tienen espacios Claro Hay armas principales Armas secundarias Y armas cuerpo a cuerpo Esas son las tres categorías De armas Esta que estoy disparando yo La arma principal Se llama Basmu No gasta munición No tengo que estar preocupándome Por recoger munición Del suelo Nada parecido Hay otras que sí Que tienes que estar pendiente De la munición Tienes que estar recogiendo Por el suelo Puedes llevar Warframes Que hacen que saca El doble de recursos Doble de munición Ya sea Necros O Android No Necros Porque Android A mi no me gusta Para eso Ya Cosa que tengo que levear A tu Hay incursiones Muy tocha De niveles muy altos Hay planetas Están todos La tierra Plutón Mercurio Venu Ahora han sacado Hay un mapa Digamos Una especie de mapa Con misiones Han sacado el modo Hardcore Que es nivel 100 El mapa Exacto Tienes una nave espacial Gigante Y puedes ir A un mundo abierto En el espacio Podemos hacer una misión Si quieres Si acabamos esto rápido Pues Creo que tenemos Creo que tengo En categorías Tengo Creo que aquí En este canal Tengo Un par de vídeos Pero si Podemos ir No hay problema Tienes dos naves Un orbitador Que es Digamos que es El lobby Del juego Es donde Pasa todas las misiones Y puedes tenerlo Equipado A tu forma Y tal Y luego Tienes una nave Gigante A través De un clan Pero si no Tienes clan No puedes tenerlo Ah claro Que no has visto Mi nave La he cambiado Ah Y la nave Pues puedes ir A mundo abierto Poder ir A atacar A otras naves Incluso puedes salir Con tu personaje Al espacio Y meterte En la nave Del enemigo Y reventarla Y robársela Si Osea Flipa Esto Está bastante Completo Es abrumador Al principio Porque hay tanta Cosa que dices Ahora que hago Te gustan los iconos ¿Eh? Están mandando iconos Por todos lados Creo que yo Tengo Alguno más De esos Este bicho Los hombros Son débiles Y después Que es como Que se muere Claro Tienes que pegar De primero El hombro Y una vez Que le destruye El hombro Ataca Normal Tiene Punto Debo Bicho Sala aquí Las muestras Oye No sabes Recogerlas He quedado una Loco Vale ahora Carga los datos Yo creo que era El bicho Arroco este Que me había pegado Yo lo cubro Esta es la habilidad Especial de Gukong Que saca El arma El bastón De Gukong El mítico bastón De Gukong Y hace muchísimo Daño Por cada golpe Que metas con él Y aparte Tiene combinaciones De ataque Combos Tiene combos Y va pulsando La E Y botón Secundario Del ratón Va metiendo Combos Y va haciendo Mucha gupita Cuando golpea El bastón En el suelo Así Es cuando más daño Hace 84.000 Por ahí Y una de las habilidades Más buenas De Gukong Es la de Desafiar A palo Vamos Sí Exacto A palo Aparte Gukong Sí Hace que todos Los enemigos Se ataquen A Gukong Que se hace invulnerable Ahí a su clon Que lo voy a enseñar Ahora mismo Y les devuelve daño Si yo pulso el 3 Vuelve arriba Atrae todo el daño Y cuando termina De atraer el daño Lo convierte En armadura Hasta 1500 A la derecha Exacto Pone 50 Porque no había enemigos No me estaba atacando Si yo lo tiro ahora Y el pavo este me ataca Nada No he conseguido Que me ataque Justo cuando yo lo necesitaba La habilidad 2 De Gukong Es que me convierto en humo Y puedo viajar Durante 8 6 segundos No, contero No, durante 2 segundos Puedo viajar Depende de los modificadores Sí Puedo viajar rapidísimo Hacia arriba, hacia abajo Hacia donde yo quiera Y la habilidad 1 Es que saca un doble Bueno, te lo voy a traer Hay que traer las muestras Al tío este Saco un doble Y ese doble Ataca con el arma Que yo no tenga en mano Y hay un truco Como ha dicho el señor Eso sí No gasta munición Nada Tío ataca Saco Dale al tío las muestras Que a mí no me deja Voy Hay un truco Ya se lo ha dado Hay que defenderlo Hay un truco Que si te quita El arma cuerpo a cuerpo Que es la glaive Este disco que yo tengo aquí Y se lo quita Los dos podemos atacar Con la primaria Y eso Duele Eso duele mucho Acabo de cortar en trocitos El bicho este de aquí Lo malo es que te queda sin melee Pero bueno Te queda sin melee Pero la principal infinita Hola Ya Me merece mucho la pena Míralo ahí lo veis Que está atacando Si yo me alejo Él desaparecerá Y se transportará Lo más cerca Pero mira Como revienta Se carga a los bichos Como quiere Mira, mira, mira Ya lo lleva a mitad de vida Muerto Y yo solo tengo que cubrirme Con el botón derecho En el cuerpo a cuerpo Y lo esquivo todo Y lo paro todo Y ya está Lo hace todo el buco ¿Veis? No tengo que hacer nada Para la gente muy avanzada En este juego Veis que me baja la vida Pero si yo pulso Saco el niño Y pulso 5 o 6 veces Vuelvo a tener la vida a tope Eso es Un mod Que se le pone al niño Hay otro de curación temporal Pero a mi me gusta más este Ese es el mejor Si yo pongo la principal El bucón atacará Cuerpo a cuerpo A los enemigos más cercanos Y también tiene una vida Así que no sé si la veis La vida Aparece justo a la derecha abajo La vida Pero tiene más vida que nunca Tiene Tiene 2000 de escudo Y 5400 de vida El doble que yo Por lo menos Voy de camino Si saca la Arswing El bucón desaparece Por eso no me gusta traer a bucón Porque tienes que volver a sacar el clon No pasa nada Te cae Le das al 1 Ya está He sacado el clon Uuuuuh Que difícil El niño Si exacto Este es el niño Nosotros lo llamamos el niño Se llama Operador ¿No? ¿Cómo lo llamamos? Operador Si Operador Nosotros lo llamamos niño Porque literalmente Es un puñetero niño Literalmente Y eso va vinculado Va vinculado a la cuenta principal O sea A la historia principal De Warfare Esto altares Para que no lo sepas De la actualización nueva Te tienes que disparar En la pelotita Con el niño Y se sube el totem Y el totem Bicho que mate Dentro del totem Te dará Materiales extra ¿Lo veis? Todos los materiales Estas Pero tienes que matarlos Con el niño ¿Veis que yo estoy matando normal? Y no dan materiales extra Pero si Cuenca si está matando Con el niño Están dando materiales extra Por cierto Tenemos que hacerlo En 4 minutos Y estamos pasando Del tema Ya Pero es que he visto esto He dicho recursos ¿Veis? Aquí hay otro Aquí hay otro Tote Lo tenéis que disparar Con el niño Así Y se levanta Y a todos los que disparáis Dentro con el niño Os dan materiales extra Da un huevo Incluso da minerales Que eso es minería Y cuesta más Y eso es importante La minería Es importante No recomiendo Que mate a los bichos Antes de darle al totem Ve en silencio Dale al totem Y luego mata bichos Con el niño El niño Si muere No pasa nada Vuelve a la armadura Al warframe Entonces vuelve a sacarlo Vuelve a sacarlo Pierde Creo que pierde daño El niño Hace una desincronización O algo así Ahí veis Que estoy matando Con el niño Y está dando Materiales extra Tienes que matar No vale herir O sea No vale solo hit De golpear Hay que matar Con el niño Tengo el warframe Lleno de materiales A ver que sale ahora ¿Sabes? Hay que no verse Si La otra colmena Hasta aquí Aquí abajo La colmena Cuando la hitea Cuando le dan un hit Se vuelven invulnerables Hasta que matan Los bichos Que va extrayendo No se si lo hacemos En 4 minutos Hay un objetivo extra Que no se si lo veis A la izquierda Arriba Que si lo matamos En 4 minutos O menos de 4 minutos Nos da un bonus ¿Vale? Si completamos Todos los bonus Nos da una bonificación Extra Un gran recompensa Extra Pero Ya no lo hemos hecho Porque el primero Ha sido plata Que faltan 16 segundos Ah vale Y lo he roto Mira así Vale Ahí nos ha dado Un recompensa Pero de ahora extra Pero no nos va a dar Al final Ahí veis que El primero es plata O azul El segundo es Oro Eso significa El oro Significa que es bueno Y estas son las naves No se si habéis La gente que está Experimentando en el juego Estas son las naves Normales de Corpus En 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 fortuna O esta Suelta bicho La mierda Esta Esta muy dura A los niveles Que nosotros estamos jugando Esta muy dura Es un testículo Vale Esta es el que se nos ha golpeado antes Ah hay que encontrar tumores Ah Hostia Te levanto o te levantas Te levanto Por facilidad que tengo Tengo levantar Pero bueno Hay que encontrar tumores Si ¿Qué tipo de tumores? Yo le estoy disparando Todo lo que veo ¿Qué tipo de tumores? No se yo Cosa que veo Cosa que veo Cosa que se lo disparo Todo parece tumores Dentro del círculo Vale voy a sacar Voy a sacar la Arsby No hay que cambiar La vida La vida La Arsby Le doy pan a todo Pero es que todo me parece tumores Ah vale Ya lo veo No Ahí sale un rayo Del tumor gordo Hacia los tumores pequeños Y así lo sabes donde están Lo veo Lo he roto Así es más fácil Ya está Ese no es Era el de al lado Ya ya lo sé Y lo he roto Y ahí un alijo Lo abro Vale vale Solo era eso Vaya Nosotros compitándonos La cabeza antes Y era eso Si si Voy a matar El bicharrato este Lo tengo manía Ah creo que ha muerto ya Si Pero este no Ya está muerto Vamos a hacer La última fase Y hacemos una nave Para Vale Para que la gente Lo vea rápido Una nave en el espacio Y ya enseño a Emito Emito me come el pito Pero puedes entrar Puedo entrar con Con uno infectado Ah si claro He matado ya esto ¿Qué pasa? Extra Mantén el nivel de control El 50% Vale Si De Estar en el área Matar a todos los enemigos Y acabar el tiempo Sería una supervivencia Estoy con la habilidad potente Matándolos dos Y a la izquierda Veis el tiempo Esto es lo que hay que hacer Todo el rato Esto es para sacar Símbolos de madre Básicamente Reputación Que con eso Hay que subirla diariamente Hay que subir 22.000 Tengo yo por mi nivel Siempre te dan 1.000 más Ahora tienes 22.000 Pero cuando subas al siguiente Será 44.000 ¿Sabes? Pero yo solo puedo hacer diario 19.000 22.000 Yo 19.000 Vale Porque tengo nivel 10 Yo estoy en 25 Y mañana con 25 Yo justamente a desbloquear eso Está ¿Qué te hiciste no? Ah pito Hombre Ahí todos los días Tres semanas Y tarde en hacerla La piscina Poco a poco Ladrillo, ladrillo Cemento a cemento Pintura a pintura Y no solo hice una piscina También hice un cuarto de baño La piscina también te digo que es para 4 Y es más una alberca No sé si ha ido a algún pueblo O conoce algún tipo de algún pueblo Las albercas están por encima de la tierra Que es esa Esa está por encima de la tierra Las piscinas suelen estar por debajo Pero sí Hombre si quieres cagar foso Hay con alegría ¿Sabes? Ahora hay que hacer foso Y el foso O una excavadora Pero vamos Sí, mi novio tiene una Tiene huerta Claro Ahora mismo sirve en verano para bañarte Pero en invierno será para regar Regar la La tomate La patata que tiene Y otro horito Y nos han dado el sistema Vamos De Shaku Shaku es un nuevo Warframe Que ahora enseñaré Para que lo veáis Cuando salgamos de aquí Ya hemos terminado las misiones Ya podemos volver al centro Al lobby Al pueblo Salir del mundo abierto Al lobby del mapa Es curiosa la puerta Si te fijas Tienes que estar en el círculo Y no en la puerta Acostumbrado a entrar siempre por puerta Bueno, para el círculo Bueno, para el círculo Es una esfera Pero él lo llama círculo Vale, y aquí nos dará la recompensa Dicen que hemos hecho un completada Y hemos salido del mundo abierto Y aquí veremos todo lo que hemos extraído La escenuri Es una reputación que yo estoy subiendo Que es para el niño Para el ataque Todo esto Todas estas cosas Que parecen tripa y mierda Hemos extraído Y ahora voy Tranquilamente Voy a hacer un viaje rápido Para no ir así Me voy a la abuela Y voy a canjear Y acabas de entregar lo que te falta Exacto Que aquí veis Límite de reputación diaria 4.700 Pero necesito 22.000 Para pasar a la siguiente Reputación 47 4.700 Son 100 por Y ya diariamente Ya no podría hacer nada más Si yo sigo jugando Va a ser en balde Solo para conseguir símbolos Para luego darlo más Más adelante Pero poco más Ya no podría entregarlo Hasta mañana Que no entregue 5.000 más No podría pasar Pero te puedes prevenir Ya eso sí Sabiendo Sabiendo lo que pide En la siguiente fase Puede ser un poco listo Y dejártelo preparado Si mañana hago 5.000 Que lo haré Puedo pasar al siguiente rango Que sería En vez de extraño Conocido Y para eso Tengo que entregar Estos dos El de padre Y el de hija Que hemos dicho Que la hija se hace pescando Que es muy fácil Y el de padre Se hace entregando ¿Qué? ¿Me has dicho? A ver El de padres Materiales Viaje rápido Padre El de padre Aquí requisito de parte Aquí entregando a parte ¿Ves? Nos dan los símbolos Ahí tenéis por tiempo De hecho Yo puedo Puedo conseguir ya Unas cuantas Cogete ya Cogete ya los 10 De padre Con lo que tienes Exacto Ya podría conseguir 10 Mira Aquí puedo entregar Bastante Y Se me hace raro Porque no me avisa De cuantas partes Tengo ya Tendría que ir A la abuela Para Hace un poco a ojo He comprado dos Dos Ya está No me he fijado Lo he comprado sin fijarme Bueno Vengo a la abuela Y aquí En la abuela Puedo ver los que tengo Mira De padre Tengo cuatro ¿Vale? Tengo que conseguir hasta 10 Para el siguiente Entonces tengo cuatro Voy a volver Viaje rápido Padre Requisito de parte Y este me va a dar dos más Cuatro Son seis Seis Uno más Siete Uno más Ocho Uno más Nueve Y uno más No tiene uno más Ahora van a ser dos Me cago en tu prima Bueno Y tres más Ya tengo Ya tengo de sobra Yo tendría 12 Ya podría entregar La reputación De hoy Y de la hija Creo que pesqué algo Pese rápido Pues Si pescaste algo Trocea los peces Y No Creo que ya los troce Cortar pez Ah sí Tengo un pez Nada Tengo un pez Lo he cortado Pero no me da reputación Ah sí Aquí No Aquí está Vale Vale Mira Aquí con esto Ya tengo cinco símbolos De hija No Mierda La verdad No compro los requisitos Porque pone Tres de diez Siete de nueve Me faltan Dos Voy Siete siete Trece 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 Nueve Aquí tendría ¿Cuánto? Dos símbolos de hija ¿Ves? Tendría ahí Necesito Ocho más Pero cuando tengo que ir a por Peces Nueve Cuatro No me faltan Creo que me faltan aquí Sí Tengo que ir a por Peces Te meten En el mundo abierto Pero sin poner partida Y vas pescando Vas pescando La caña que te venden A la que tenemos actualmente Es que atraviesa El suelo Ah Porque los peces Van por Por el suelo Y Esta es la caña Que nos dan ahora ¿La puedo comprar? Sí Ya la he comprado Vale Quinientos Ya la he comprado Y esa caña se puede poner En la herramienta No hace falta equiparla ¿Verdad? En la herramienta No Está en la herramienta ya Ok Y luego en el padre Que ya lo voy a hacer Creo que ya lo puedo hacer Que es comprarle Los planos Ya lo tengo todo hecho Ya soy simplemente Los peces Y ya está Y tenemos que entregar El plano De la Esta Queratino Así que le voy a comprar Ya el plano Plano de la De la cuchilla Y de la Empuñadura Exacto Ya están comprados Y la queratino Está aquí Es esta Son como una garra Supongo que mete Infectación Y pide La reputación Que nosotros hemos hecho Ahora Así que ha sido Solo 500 y 500 Que no pasa nada Entonces mañana En vez de 5000 Tengo que hacer 6000 Vamos un momento A enseñar Voy a enseñar A Voy al orbitador Mira esta es la nave Que ha andado En esta fase de batalla Este es mi orbitador Yo estoy dentro De esa nave Que es esta La que estamos aquí actualmente Vale Aquí tengo a mi gato ¿Quieres que vaya al dojo? Si se le ha ido Puedo acariciar Eh ¿Dojo? ¿O qué? Para ver la nave Pero vamos Voy a elegir Atras Bueno Se puede acceder en espacio Todos estos son mis warframes Vamos Aquí tenía Baruk Ember Ember Prime Ember Es normal Y luego está Ember Prime Las Prime Son como un 2.0 Tienen mejor estadística Que el normal Vale Que Grendel Garuda Y Dream Y Naro Y Droid Que lo tengo 2 veces Porque no No lo regalaron Cora Esta es la que tenía Cuenca Pero la tiene más detallada Que yo Porque a cada warframe Se le puede Poner Eh La capa que queráis Eh Rodillera Pecho Bueno Se puede modificar Personalizar casi Todo Ahora me he cogido atrás Porque atrás Si os fijáis Tiene un chupetón Yo lo llamo un chupetón Tiene algo rosa En el cuello Vale Y eso es Que estoy infectado Con eso Se puede conseguir Un animal Mira Ahí estoy carizando A mi gatito Se puede conseguir Un cubro infectado Tiene tentáculos Y cosas Es muy feo Eh Aquí están los drones Este es Elios Prime Es muy feo Aquí se puede fabricar Armas Y cosas Y también Los warframes Tienen Tienen Como una especie De carta Si lo llamamos Mod Para mejorarlo Aquí están Son unas cartas Que tú se las vas poniendo Y tienen estadística Fuerza Eficiencia Durabilidad y luego están los arcanos que también son una pequeña ayuda pues bueno aquí está mi habitación te voy a enseñar rápido puedes poner los postres esto está personalizado mío aquí le he puesto unos peces que son unas gambas así metálicas ahí se ve el warframe que tengo actualmente esto lo he ido consiguiendo roba ganancias el pago ese es extraño estos son los idolones son unos bicharros muy grandes este es de nueva actualización el robotillo te puedes convertir en un robot esta es la habitación personal el color de hecho de la nave yo lo tengo rojo y negro pero lo puedes poner como quieras azul, verde aquí está el niño este es el niño que de aquí maneja al warframe de hecho yo puedo transformar en el niño y saldrá del asiento y hasta aquí el warframe y la última habitación que no se puede entrar normalmente es esta de aquí que está infectada y si tienes si tienes a un a un warframe que se llama ¿cómo se llama? y naros ahí no y nidus nidus puedes entrar aquí directamente pero si no tienes que tener el chupetón ese que tengo yo aquí rosa bueno este es emito este es de la nueva actualización y es un bocachochos claramente y no puedo interactuar porque no está el gato aquí cerca se traga al gato así de broma hace hay que subir mucha reputación y hay que jugar mucho en el mapa nuevo para que podamos podamos extraer del warframe que yo quiera una habilidad que yo quiera y poder darse la otra la que te deja el juego bueno una habilidad de la warframe que te deja vaya boca si si de hecho que es un bocachochón lo gratis es cuando le da los recursos aquí si yo pulso la X me sting el el chupetón que tengo ha venido el gato creo que se ha abierto la puerta sola si para que se lo trague y te dice ¿por qué rechazas mi belleza? si si no podéis verlo con una ironía muy afilada bueno vamos a la nave ¿me invitas? si desde aquí se puede ir a la nave ¿vale? yo puedo ir al mío a mi nave gigante pero vamos a ir a la nave del señor Cuenca las tenemos iguales realmente ya si me ha invitado voy para allá pongo misión y ya te meto directamente voy a coger una intermedia no voy a coger la más difícil y esto es una reliquia estos son misiones únicas que te metes y te dan una recompensa una de estas seis recompensas y la pueden mejorar hostia tengo mil de mil de de esquirlas ¿sabes? si yo tengo bastante de abrir reliquias para formas y hay que estar cargando yo con la nueva mía esta la nueva nave cada nave por cierto te da una habilidad que pueda utilizar en el campo de batalla menos en el espacio en el espacio ahora estamos entrando en otro mundo abierto hemos visto un mundo abierto ahora estamos entrando en otro antes de que cuenca se mueva ¿vale? ahí veis que esto es el espacio y estamos dentro de una nave la nave tiene disparo principal mira cuenca mira cuenca ahí la tenéis la cuenca que se ha ido fuera de la nave y ya no están atacando nave yo estoy manejando la nave así que no la está manejando nadie ni nada a la paz que estoy disparando a las otras naves ha puesto una visión bastante chunga ¿cuál es la habilidad? me he puesto intermedia encima ¿cuál es la habilidad del escudo central? el 2 creo no era el ratón central ¿no? o el 2 vale el 2 ya lo he activado yo pero para que lo tiras yo lo había activado porque ya está tiene sus propias habilidades y sus propias estadísticas lo podéis subir con podéis poner estadísticas de velocidad de movimiento de dureza y también sufre daño sube internos de fuego pueden subir internos eléctricos pueden incluso abordarte la nave y poner C4 inhibirte los motores inhibirte lo que son las defensas los ataques y esto es un mod lo acabo de coger lo bueno que tengo yo es que me he hecho ingeniería y puedo reparar las averías sin ir a por ellas exacto esto tiene muchas cosas tiene mucha mierda tienes que aprender a jugar oye ¿por qué no puedo coger esto? este mod ¿por qué lo empujo? a veces hay un fallo el morado el morado ah vale reactor si se recalientan las armas las armas no tienen munición se recalientan si si y acabas de ver solo el 20% del juego el juego tiene mucho más bueno voy a salir yo para que veáis al final me he quedado con alta sin querer bien aquí estas son las torretas laterales que tiene disparos de plasma me pongo a pilotar que si no pilota pilota y hay una nave que no se pueden matar así como así disparando solo se pueden se pueden inhibir pero no se se autorreparan y ahora la veréis más adelante en las cuales podemos salir al espacio como jugador y entrar dentro de la nave la podemos reclamar para nosotros o simplemente destruir voy a ver si estamos sufriendo de daño interno no, no tenemos daño interno en el minimapa aparece el montaño no, no, no no hay Spock hostia y ese es el escudo que ha ido acumulando y lo ha disparado hacia delante y se ha cargado a todo lo que había delante hay un modo ahí detrás hay un modo ahí detrás morado y yo puedo coger e irme a la escotilla que está aquí me la he pasado e irme fuera me voy fuera puedo permanecer cerca de la nave para ir a la paz que el compañero esa es la nave ahí la veis la nave ¿has cogido el mod? sí ahí está ahí hay otro mod yo voy con mi archwing y puedo acompañar desde fuera al compañero con mi con mi metalladora eran de eran de querían entrar sí, ya he visto eran de abordaje y una marquita para el impacto me esquiva el bot ahí te la comes toda la nave esa ya está para destruir o para reclamar ¿cuál? esta que estoy al lado ah, voy voy a enseñarla vale, esta nave no se puede no se puede destruir así como así solo se puede inhibir como la hemos como la he inhibido Cuenca yo puedo entrar dentro y aquí dentro avanzo hacia delante y puedo y puedo esto destruirlo ¿vale? después de de hackearlo que se hackee con una prueba de habilidad así si yo lo destruyo lo destruyera ahora la nave moriría vale, como acaba de morir pero puedo irme matar todos los enemigos que hay internos e irme a la parte de inicio la primera parte de frontal y robarla y poder manejarla tengo 10 segundos para salir antes de que explote ya estoy y ahora explotará y de verdad vale, a la O la voy a dejar aquí vale, es verdad o a la tecla que sea hay una hay un un arma que es esta que la lleva el S que es para transportarme dentro si, sufrimos de fuego vale y cogemos otra vez el mismo Amnac que se llama Omni y podemos reparar la nave con una herramienta que tenemos que ir consiguiendo en la partida ahí está he hecho la probabilidad de puta madre y he extinguido el fuego este lo dice el asistente y dice hemos extinguido el fuego ahora me voy a poner yo en la torreta lateral para ayudar al compañero y esto se puede hacer en máximo cuatro personas cada uno tiene un rol defender el interior reparar el interior el conductor las dos torretas incluso hay un sitio para disparar un cañón orbitador que ese sí que mata naves gigantes esas son las naves las que tienen ese rombo un rombo así con las laterales hacia dentro vas a disparar el cañón mira acaba de disparar muchos misiles dos misiles pam 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 mira veis como impacta y el escudo el escudo mata todo lo que hay en el centro a la mierda vale viene nave tocha te ha salido vale acaba de disparar un cañón orbital pero mira lo que le deja de vida a ciertos niveles este cañón ya no hace efecto ya no hay daño interno así que perfecto no hay acaban de dispararnos así que han entrado dentro voy a sacar los dos golems ahora tenemos enemigos ahora tenemos enemigos en el interior es que me he traído también el warframe yo de co y tenemos que atacarle porque no han abordado y una vez que lo matemos tenemos que extinguir y ya ya podríamos continuar ahí está perfecto ¿cuál es la mesa? tú tienes esa mesa ¿no? claro para Rayjack mesa es brutal y había un botón que no me acuerdo cuál ¿eh? hay un botón para voy a fabricar más para teleportarte dentro de la nave yo tengo una tecla sin nada no sé cuál es la tuya no, pues esto es Blasmore pim, pim hay dos hay dos naves de las tochas sí estoy fabricando ya el cañón hay que matar seis tripulaciones de estas de las tochas para poder acabar la partida y matar al comandante de la base de esteroide y eso estará justo donde me indica la misión de adyacente supongo aunque aparece a 100.000 metros y la otra muy rápida hay que hacer las turbinas y eso también sí vamos voy a destruir una nave he roto los motores va a la deriva ahora mismo hasta que tú la peste o la reparen y por el mundo te pueden encontrar materiales random que pueden estar en cualquier sitio hay otras dos naves ah mira L L táctico vale aquí puedes teleportarte abajo los materiales aquí puedes ver habilidades ahora está en camuflaje donde se ve el camuflaje hostia ¿la has destruido ya? una sí ah vale me acaba de petarse es que me van a lanzar misiles mientras que moría me queda que explote porque me suelto materiales explota ahí está materiales y hay otras dos más me puedo acercar al objetivo o esperar si quieres cargarte la prueba va ahora va me lanzo al cuarto va a lanzar para lanzarme ya la otra la que esta esta la enfrente ya está yo le puedo disparar aquí para romper el motor y dejarla de vida si me pongo de atrás no me dispara que es cosa buena así la dejo a la deriva y algo me dispara a la de arriba y no se mueve lo mío que sueño no me tarda ni me doy mira eso es una nave tripulante que acaba de pillar y ya es el último recurso que tiene va a dar por culo ahí está a la deriva la otra vale apunta que le voy a meter ¿cuál? de las dos ¿a esta? a esta espérate ahí está me acabo de reventar enterita en el orbital a la mierda bueno vale hay que hacer las misiones ya está voy de camino tiene una estamina de turbo doble shift si le expulsa doble shift hace una experiencia delante ahora mismo no tiene estamina quieren invadir ¿no? ya no otro quieren invadir ¿no? ya no esto es un torreta aleatoria que hay por el mapa la podemos destruir son tontunas también hay recursos por el mapa pero vamos no se lo a no ser que estés muy necesitado no lo escoges esto también da recursos ¿eh? estos son tontunas con ametralladoras que te disparan ahí por la cara bueno voy a hacer cambio de objetivo ¿vas a entrar tú? estoy entrando ya son las dos y media hacemos esto y nos piramos ¿no? sí, sí yo que voy ya mañana tengo que hacer mucho kilómetro yo a las 10 arriba pero vamos mañana tengo que hacer muchos kilómetros no vendré hasta bastante tarde vale ahora el compañero va a entrar dentro y tiene que habilitar unas torretas que yo tengo que petar desde fuera esos son recursos los que acabo de romper entonces a mí me indicarán un objetivo todo esto lo podemos hacer durante la batalla que hemos visto hace unos minutos pero lo suyo es alejarse del objetivo matar todo eso y luego hacerlo tranquilamente ahora a mí me marcará un objetivo ahí lo veis yo tengo que romperlo ya está otro más así hasta 3 no recuerdo mal en la entrada es esa de ahí hay dos o dos no sé cuánto hay otro más lo veo roto y ahora yo tengo que hacer una autodestrucción aquí vale chiquete vamos no le espero porque puede tirar de ovni y ya está dentro madre mía 19.000 km 20.000 km 20.000 km 20.000 km ¿qué es eso? ¿con un... la experiencia hacia adelante ¿qué? hay una habilidad también la nave que puede es impulsarte a dos kilómetros hacia adelante ¿era? dos kilómetros dos, tres sí depende de los poderes que tengas activados Comandante Spide, necesitamos ese target morto ayer Hay que matar a un boss Me estoy cargando de nave ¡Casi entra! ¡Quita, guarro! Toma Uno roto Y otro roto Tengo mejor habilidad ¿El boss está dentro? Sí ¿Tengo que entrar? No Voy a entrar para verlo No lo he visto nunca, creo Ah, vale Voy con Atlas Es como una misión normal, eh No está modeado No sé yo cómo irá Mil Vaya Vale Esto, esto normalmente la misión es así Aunque aquí, por lo que veo No hay caja Está falto de material A nivel 73 Greener Ah, sí que hay caja Menos mal que él me esté examinando todas las cajas Es que, que ya sabes que no cojo recursos Ya ¿Has matado ya al boss? No Hay que matar al comandante Gladi Glacic Es que ha ido hacia ti Creo Sí Tiene mil cosas No, no Sígueme, sígueme A mí me bendica Este juego tiene muchas cosas Tiene muchísimas horas de juego Muchas horas de juego Hacia aquí Sígueme Ahí está Hacia allí 200 metros, eh 100 metros Aquí hay A la derecha Comandante glaseado Glacic Y está ahí Ahí lo veis Solo va a cargar cuenta Porque yo llego en cuenca Porque no puedo hacer nada Voy a tirar los backbolems Que hagan algo ¡Pam! Comandante glaseado Terminado ¿Ya ha matado ya? ¡Joder! Lo mató el cuenca ya Y ahora tenemos que salir Por el otro lado Ya lo ha reventado Ha sido visto y no ha visto Creo que he venido con un Warflame También, mierder Pero bueno De Rayac no puedes venir con Baratijas Y ahora hay que ir a la extracción Después de matar A ese le ha dolido 45.000 de tiros Le he metido Ni un hola Buenas tardes Ni siquiera Cuenca no dice hola Ni buenas tardes Cuenca directamente Los mata Ahora aquí Hay que esperar Salir de la nave Y el Rayjack Nos lo están reventando Bueno Ahora tiramos De Teleporter Y a la izquierda De arriba Aparece Está lleno de enemigos Claro Aparece de la nave He sacado Golem Ataquen ¿Ves la fisura de ahí? Voy a reparar ¿Esto es una bomba? No hace falta Pero eso es buenísimo Mira Ya la he reparado No Si manda un robot Ah Se me ha olvidado La arma Ashwing También se puede Se puede sacar En el corte Si claro Saca tú la tuya Mira Este es mi arma Ashwing Pero este Cueca está mucho Mucho más chetado Que yo Y ya está Ya hemos acabado La partida En el espacio Ya podemos ir A nuestro hangar ¿Puedo yo obligar A ir al hangar? Si Y al dojo El dojo es nuestro clan Que el clan es físico Es el clan Hay que fabricarlo Habitación por habitación Con generadores Para mantener la electricidad Con un montón de mierda Yo los escondí en la planta más alta Y ya está Exacto Puedo hacer ascensores Mira Esto es nuevo Este sí que aparezcan Los dos ahí en plan Pro Este es el dique seco Es nuestro hangar En el dojo Ahora podemos Extraer aquí Y ya estamos Nuestro dique seco Este es nuestro hangar Y por él Podemos viajar Donde queramos Podemos viajar Teletransporte Incluso podemos ir A pata Todo esto Está hecho A mano Estas habitaciones A mano Están las opciones De la sala Aquí veis Se puede fabricar Otra sala Aquí veis la sala Aquí otro reactor Para poder acumular más energía Podemos hacer jardines de agua Mucha mierda Demasiada Demasiada Vamos a viajar A lo que es el lobby A la bóveda Vale La bóveda no Si La bóveda es el Bueno Estos son los laboratorios Donde pues podemos fabricar armas Un montón de cosas Un montón de mierda He puesto texto en las puertas Esto tiene horas Y horas Y horas Y aquí Podemos también Comprar más armas De cada raza No sé si habrá Una habitación nueva De la raza nueva No creo Aquí hay un rayo Que no tiene sentido Pero el rayo baja abajo Que baja en el ascensor La planta de abajo Vale El rayo lo puse Para que yo no fuera Más veces Porque siempre me como un ascensor Recordatorio No paga Aquí tenemos reactores Aquí Donde ha puesto el compañero Más reactores Estos reactores Mantienen Lo que El 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 dojo Aquí tenemos una sala gigante Esos son las salas intermedias Es un ascensor Que baja arriba Más reactores Y el dique Si voy a viajar rápido La bóveda de energía Aquí podemos ver Todo lo que hay De una categoría Aquí está cuenca Está abajo Sí Ah sí Te veo He puesto textos Mira A ver Aquí Y por qué hay círculos Esos son marcas La volatoria Ya lo he visto Y este es Este es el lobby Ahí nuestra piedra De toda la vida Yo tengo aquí una piedra No sé por qué Pero ahí está la piedra Y esto es para comerciar Esto se puede comerciar Por aquí Con un compañero Se acepta Le da intercambio Y aquí voy a intercambiar Cosas Platino No sé qué El platino es la moneda Que se paga Con dinero Y luego están los créditos Que es lo que obtiene Aquí ha puesto cuenca Una bandera Hay un icono Había un rayo Aquí había un rayo Que lo ha quitado Aquí Es un teleporter Sí Y todo eso Todo esto lo ha hecho cuenca Todo Zona recreativa Mira Ah por cierto Hay un parkour Hay una sala de parkour Que también cuenca Ha dejado cheta No Está pendiente aún Ah vale Pues esto lo ha hecho cuenca Esta es la zona de parkour Esto es imposible de hacer Le das a iniciar carrera Te pone ahí Hostia Imposible Esto es imposible No sé ni para dónde tengo que ir Tienes que ir Creo que es para acá Eh Recto Derecha Tienes que ir al centro Ah vale Volver Y luego Seguir yendo hacia la derecha Bueno Tienes que ir por ahí Me he pasado Me he pasado Yo he hecho En dos minutos Veintitrés segundos El reo Porque tú te la sabes Es tuya Hombre Lo he hecho yo Claro Y espérate Porque era con objetivos De disparar Le quité objetivos No está en el objetivo Algunos sí Algunos no Yo quité muchos Y hay láser Y todo Tiene el capullo Claro Vamos Justo se encontró Alcanzador Y esto Esto lo ha hecho De la mano O sea Que el juego Tiene tela Y se ha acabado aquí Ah no Ah no ¿Cómo voy al punto de control? Voy a mejorar Mi récord ¿Cómo voy al punto de control? Hay una trampilla Lástima Ah que esto quita vida Lo rojo What ¿Qué ha pasado? Lo rojo quita vida He perdido las facultades Terminación fallida Hola Vaya Busca ¿Qué? Eso Cuando diga fallida Pues volver a hacerlo No hace falta Esto es una putada Tengo que traer Le hice un caminito al centro Pero no es tan fácil Tengo que traer otro Warframe Espera Ah no No puedo Traer otro Warframe aquí ¡Mierda! ¿No tenemos máquina Para cambiar de Warframe aquí? Tengo que ir ¿Serio tengo que ir Al diste seco? La nave Eso iba así Espérate Tengo que extraer de aquí Aquí si desplega Un espectro Te lo cuento No sé Aquí está Cuenca Su marca Dos minutos Veintitrés En fin Este juego Tiene Hora y hora Y hora Y eso no es nada Vale Lo hice De una manera Bueno Y ahora os voy a enseñar Rápido la navegación Y me voy En el siguiente Es un mapa gigante Vale Para que veáis Todo Bueno Voy a ir para atrás Estos son todos los planetas En los que se pueden jugar ¿Vale? La Tierra Venu Mercurio Júpiter Ceres Marte Marte Favos Sedna Eris Plutón Neptuno Urano El vacío Lua Y Bueno Eris Fortaleza Cuba Y luego Deimos Que es la nube ¿Vale? Y cada una Si te vas acercando Vamos a Tierra primero Cada una Tiene un montón De misiones dentro Que te ponen El nivel Y los materiales A los que puedes Que puedes extraer Incluso está aquí La nueva luna De tierra Y Tiene un mundo abierto Lo tenéis Recorrido libre Esta tierra Tiene un mundo abierto Marte era O Venus Marte Marte es la parte Deimos Ah vale Bueno Deimos Que es la nueva actualización Tiene un mundo abierto Que es este Recorrido libre Y ¿Dónde estaba Fortuna? Júpiter No Aquí en Venus Y en Venus Esta fortuna Que son Los valles del orbe Que es otro mundo abierto Tiene tres mundos abiertos Aparte del espacio Y todas las misiones Venus, Tierra y Marte Básicamente esos tres Tienen mundos abiertos Aquí en los apartados De arriba de la derecha Pues están los eventos Y otras misiones únicas Aquí tenemos un evento De que tenemos que matar Unas termias Vale Dentro de un mapa abierto Luego aquí tiene Algunas misiones Para ayudar A algunos personajes Y el Cuba Que es muy importante Para muchos materiales Aquí tenemos Eventos Que te dan Piezas Y armas únicas Como la sed O la Snippetron Vándalo Son armas Que son únicas Luego aquí tenemos Las reputaciones Con Nuestros clanes Aquí tenemos Las reliquias Que para sacar Equipo bastante bueno Y luego tenemos aquí Una incursión De tres misiones A la que hay que hacer Esta vez Una insupación Un rescate Y un asesinato Son únicas Y te dan Uno de Estas recompensas Que hay Escultura Moda guitarra O sea Una putada Aparte Tiene Un pase de batalla Que yo ya lo tengo hecho Que es hasta el nivel 30 Y puedes pasarte Hasta el 35 Que es haciendo Esta misiones De aquí Y aparte Tiene Un lore Una historia Que es Uno, dos, tres Y cuatro Llevamos cuatro Llevo cuatro escenas Hechas Que tienes que investigar El asesinato De un De un Corpus De varios De varios corpus Porque no son Grinner Y queda todavía uno Que lo tienen que sacar Yo de hecho Puedo entrar en el cuatro Para que lo veáis Aquí está el asesinato ¿Vale? Y yo Como personaje Tengo que entrar En el escenario Y buscas pruebas Y después de buscar Las pruebas Tienes que hablar Con este tío Y entra a la prueba De habilidad Y tienes que recordar Todo lo que has visto Los iconos Que has visto Las armas Que has visto Y te las irá preguntando Entonces tienes que Pasar un recorrido Hasta el final Ese es el evento Actual Que hay Mira aquí está El frost Que me regalaron Frost Prime Lo hacen vikingo Y normalmente Yo ahora estoy jugando Mesa Que es como Vaquera Del oeste Y está muy rota Normalmente juego Con Titania Y con Wukong Que son Mi personaje Actualmente Más favorito Y rotísimo Aquí están Los clanes Que si veis Estoy Con cuatro negativos Y con dos positivos Estoy exaltado De hecho Voy a comprarle Ofrenda Y lo voy comprando Los mods Todos los que pueda Si Todos Hasta que no me lo compre Todo No voy a No lo voy a dejar No lo voy a intercambiar Ya Todos estos mods Los puedes comprar Una vez que subas La reputación Que esto Estoy hablando Ya de muchas horas De juego Ah ya no puedo Comprar más Muchísimas horas De juego Y ahora este Lo voy a gastar Todo Cada vez que subes Reputación Con uno Baja con otro Así que Hay que tener cuidado Tienes que Pero puedes hacer La combinación Mágica De tres Exacto Hay una combinación Que no es tan malo Como parece Exacto Pero tienes que montártelo bien Vale Ahí ya he comprado Todo Hasta que no me lo compre Todo No voy a No voy a salir de esto Y voy a ponerme con otros Por ejemplo La combinación de tres Como él dice Yo ahora mismo tengo estos dos Y ya está Y esos se suben Jugando partidas Jugando a sus partidas O poniéndote Un emblema en el pecho O poniéndote un emblema de ellos Y cada vez que haces partidas Lo vas subiendo Y más o menos Es Lo que he explicado Es una parte Un 30 o 40% Del juego Luego el desarrollo Es una barbaridad Y las aventuras Ya te cagas Y dagara Dagara poniendo icono Este warframe Por ejemplo Tiene armas Especiales Y luego está el parazón Que es para cuchillar Y las armas Mira Yo tengo aquí un montón de armas Una bastialidad de armas Mucha arma Las tienes que ir subiendo Todas Y luego las puedes Pre-mejorar Y aquí están Todas las Misiones Todas las aventuras Que hay Todas son las aventuras Todas Pero hay que hacerlo Una por una Y tiene su hora De juego Una por una Yo tengo Una por bloquear Siempre he tenido Una por bloquear Pero eh Ya no está bloqueada La de presa de board Presa de board Siempre la tenía bloqueada Y ahora no Presa de board Es la primera La aventura La tenía bloqueada Ya me pone completado A ver si puedo En el codice Aquí Warframe Shaku Yo enseño la nueva Esta es nueva Se puede jugar en solitario O es demasiado difícil Se puede jugar en solitario Totalmente Sí Esta es la nueva Shaku El nuevo Warframe Que no tenemos Y que tenemos que sacar Ahí vemos Estas son sus cuatro habilidades Su pasiva La pasiva es que Tiene un 25% De probabilidad De daño Entrante Al arma Pese Del arma Pase Completamente What? 25% de probabilidad De que el De que el daño Entrante Del arma Pase Completamente No me entero Bueno Su primera habilidad Es que ejerce Daño del vacío Para todos los Ataques De armas Equipadas Cuando se activan O sea Aumenta El daño Del vacío En el arma La segunda habilidad Es que Los Zarcillos Que supongo Que son Unos Drones Que suelta Del vacío Roban La arma De los enemigos Cercanos Para usarla Con su propio Armamento Flotante Que Con objetivo Automático O sea Saca Como una especie De tentáculos Le roban La arma Y hace Que ataque A su propio Enemigo La tercera habilidad Navega Y lanza Una de las Tres habilidades Originales De la Warframe Que componen A Shaku Acusación Mirada Y negación Navega Y lanza Una de las habilidades Tiene Tres modos De disparo Tiene Tres modos De ataque Tres modos De ataque Como las flechas De Ibarra He visto Que posee Uno Una especie De escudo Eso es Poseer Vale Agarrar Poseer Agarrar Y un rayo Hacia delante Que lo levanta Depende cual Le pongas Es diferente Y la ulti Se despoja Temporalmente De las piezas Externas O sea Se hace un terminator En una explosión Destructiva Luego acecha El campo De batalla En una nueva forma Esquelética Más rápida O sea Corre más Y No sabemos Esquiva más Si es mejor Si esquivarán más Estas son sus habilidades Esta es Chacula Nueva El anterior ¿Cuál fue? Que yo no lo cogí Basu Baru Basu Ahí mismo Todos estos son armaduras Todos estos son Warframe Para tenerlos todos Tienes que tener hueco De hecho Yo no lo tengo Tu si lo conseguiste El ultimo Que sacaron Fue Protea Aquí esta Protea Protea Esta fue la anterior Que yo no Yo no la he conseguido Todavía Metieron en una Partida de Corpus Metieron a La papa esta Metieron a Protea Es muy Es una Son unas monedas Que hay que Hacer una prueba Si Tienes que conseguir Primero la moneda Tienes que conseguir Una moneda Matando uno especial Y son tres monedas Diferentes ¿No? O cuatro Tres Tres monedas Diferentes Y Tienes que entrar Y Tienes que tocar Y Tienes que hacer Cada moneda Da una pieza Es una puta Y aquí están Todos los mods Que tienes Que tengo Repetido Y tal Que puedes vender Fusionar Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Son especiales y van en armas especiales, como la Basmo, pero van cambiando semanalmente, creo. Equipar, mejorar. Aquí. Tengo un 71,9% de calor, duración de estado y un 7,48% más de daño en el arma. Y ocupa 18 espacios. Si lo pones en un hueco, veis que tiene un icono verde a la derecha arriba. Eso significa que ocupa la mitad y puede seguir poniendo más bot. Yo voy a esperarme a la 1, que se inicia y me apoya las cosas. Y el 3 que veis aquí, es que le he metido 3 formas. Lo he mejorado 3 veces y hay que levearlo 3 veces, más... 4 veces. 4 veces, o sea, más la principal, para seguir mejorando y que tenga más capacidad. Y le vas poniendo más hueco, le vas poniendo más ranuras de estas verdes, con símbolos. Ahí tenéis Madurai, Bazavin, Naramon y la Griotado. Pero ahí te falta una forma, ¿eh? Eh, me faltan muchas más. Me faltan muchas más. A la Basmu y a la Fulmi, yo creo que la chetaría de forma, la apretaba entera de forma. Pero bueno, yo creo que con esto ya he explicado rápido lo que es el Warframe. Por si alguno se apetece jugar. Y si a alguno le apetece jugar y seguir avanzando, pues aquí tenemos el Clam. Vamos a meterlo. Y si se puede jugar a solitario. Aquí podéis elegir. No voy a dormir. No voy a dormir con tanta iPhone, pues no te queda nada. Y no he explicado lo que es el Lich. Esto es el Lich. Que son... Que el Lich te da arma única. Un elemento de arma único y bastante tocho. Si lo has subido bien. Y aparte, eh... Te puede dar estéticas. Si. Mira, parece que tiene unos huevos en la cara. Esta es la cara, sí. Está casi molesto. Tiene una habilidad única, el pavo. Es que yo no sé cómo lo hice este. No sé cómo lo cogí. No sé por qué lo tengo con hielo. Pero bueno, lo aceptaría si ya está. Acepté sin querer. Este bicho... Hay que cabrearlo como tres o cuatro veces para conseguir un... Unos mods. Para poder asesinarlo de una forma única. Y cada Lich de este tiene un nombre único. No se puede buscar en internet. Y buscarlo para ver qué combinación tiene. No se puede. Tiene unas combinaciones únicas. Y cada persona puede tener uno. Yo que sé qué. Dos millones de jugadores. Dos millones de Liches con nombres diferentes. Escucha, solo tiene tres combinaciones. Tiene tres combinaciones. Y tienes que hacer mínimo cuatro o cinco partidas. Para conseguir una combinación. Y se la vas poniendo. Y cuando tengas las tres puestas tienes que apuñalarlo. Y si da error, subirá de nivel. Y será más difícil todavía de matar. Si es correcta, tienes que buscar la siguiente. Si tienes la primera correcta, te dice que es buena y ya está. Y ya está. Luego vas a por la segunda. Exacto. Pero da error una o dos veces mínimo. Sí. Mínimo. Lo subo siempre a rango tres para matarlo. Exacto. Y el pavo te va dando mensajes. Cada vez que entras te dice que te echas de menos. O que dónde estás. Depende. A mí me ha tocado siempre algunos graciosillos. Luego está el te voy a matar, no sé qué. Te voy a matar a la patrulla. Y también en partida hay un enemigo que se llama Stalker. Que te manda correo electrónico. A ver si tengo alguno. Que si matan mucho bosses, viene a por ti. En partida. Y también hay otros bichos que en partida van a por ti. O sea que... Los sindicatos, pero bueno. Eso ni los cuento yo. Solo tengo un mensaje de Eloy. El último. Corazón de ahí. Borra los mensajes porque yo tengo todos los guardados. Yo los borro. Está el que es muy pesado. Te mandan mensajes. Eh, me acuerdo de ti. Y... Para que no sea. Pues nada. Dicho esto. Dice, tus acciones tienen consecuencias. Sí, sí. Eso es como te echo de menos. Voy a por ti en la siguiente. Bueno. Pues dicho esto, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Que mañana tengo que hacer un viaje muy largo. Y Cuenca tiene que trabajar. Nos veremos en el próximo día. Si no, pero me esperaría a la una. Que ya es la una para coger la reputación. Tú eres muy ansia. Y va a seguir a otros tantos minutos. Pues jugar y luego dice. A las dos te metes, coqueí. Pero es... No, no. Porque ya desbloqueo el Hermitio y le pongo un Warframe. Estos son ramas de habilidades. Del niño. Que esto es otra... Esto es otro... Eso es otra locura. Eso déjalo. Esto es otra puta locura que no voy a explicar. Porque eso. Y aquí... Es una personalización gigantesca del personaje. Una personalización que te caga. Del personaje. Bueno. Pues nada. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!